Yo, pato, perro, ro, perro, ro, gato, tortuga, tortuga, elefante, tigre, jirafa, mamá, es que yo lo hice así porque estoy pensando, perro, perro, tortuga, ¿quieres decir cocodrilo? Cocodrilo. ¿Qué pasó con el cocodrilo? Caballo. ¿Qué pasó con el cocodrilo? Caballo. Manana. No, que manana. Vaca. Vaca. No, si sabes decir vaca, vaca. 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 Oso. 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 Vaca. 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 Vaca.